¿Qué tal profesor? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3. Nuestra empresa se llama Clemus. Estamos presentando la etapa número 2. Que voy a mencionar o recordar que nuestra empresa es de tipo opción A, perdón. Es decir, es una empresa propia. El nombre de los integrantes lo puede observar en este slide. Proseguimos. Muy bien, la situación actual de la empresa es la siguiente. En nuestra empresa se venden diferentes tipos de artículos o diferentes tipos de objetos que giran en torno, principalmente en bolsas femeninas. Además, se incluyen también otro tipo de accesorios o tipo de bolsos diferentes, ya sea para dama o caballero. Actualmente, nuestra empresa ya inició operaciones de modalidad presencial. A pesar de que se tiene un estilo de marketing que abarca solamente redes sociales, actualmente no se cuenta con un modelo de negocio electrónico establecido como tal. Bueno, su modelo de negocio tiene como cliente directo al consumidor final. Es decir, business to consumer, que está dentro del e-tailer, ya que el negocio se dedica a vender bienes. Y de las cuatro variaciones, la que mejor encaja con nuestro negocio es el bricks and clicks, que es las ventas online y se cuenta con una tienda física. Nuestro mercado meta son las mujeres que buscan el precio de un bolso a un menor valor al que tiene la competencia. Según datos de la INEGI, la industria de la confección y textil tiene una aportación de 2.4% del PIB manufacturero de México, lo cual logra 320.000 empleos formales en el país. Bueno, en la parte de nuestras competencias, pues tenemos muchísimas competencias. Aquí damos algunos ejemplos como lo es Coppel, Suburbia y Liverpool, ya que nuestro producto se puede conseguir en cualquier tienda departamental. Y pues es muy extenso en nuestra lista de competidores. Bueno, nuestro FODA consiste en nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con fortalezas tenemos que nuestros productos van a todo el público y que nuestro precio es más bajo el de la competencia. Nuestras debilidades es que solo se brinda el servicio en Aguascalientes específicamente y que uno se cuenta con un modelo de negocio electrónico. Nuestras oportunidades es que se pueden conseguir ventas más allá del estado de Aguascalientes y en nuestras amenazas es, pues como lo comentó mi compañero, que la lista de competidores es extensa y que nuestros productos se pueden conseguir en cualquier tienda departamental. Lo que consideramos importante en esto son tres cosas. Primero, nuestra estrategia de mercado, que queremos realizar una campaña publicitaria en redes sociales. Otra, nuestra proposición de valor, ya que nuestros productos van a estar a la vanguardia, vamos a tener productos de temporada y van a tener una excelente calidad. Y además nuestra ventaja competitiva, vamos a ofrecer un precio mucho más bajo que la competencia, ya que nos especializamos como tienda de bolsas y accesorios y es más fácil la búsqueda para nuestro cliente. Y pues sería todo de la presentación del equipo 3. Muchas gracias. Gracias.